Hola, estamos en el estudio de Eureka. Yo estoy allá y esto para qué sirve, y esto para qué sirve, y esto para qué sirve. Quería contarles que viene Jennifer Pedraza, que ahorita es congresista, quedó elegida, y vamos a generar unas entrevistas y otros contenidos con los invitados que van a venir. Ella es Jennifer. Estoy muy emocionada por conocerla y por poderle preguntar cosas. Creo que el espacio que se les está dando es una muy buena oportunidad. La idea de entrevistarlas es que, por medio de ustedes, ella pueda contar cuáles son sus ideas, ¿cierto? La idea es que escojamos quiénes le van a preguntar a Jennifer y quiénes le van a preguntar a Manuel. Quieren, levanten la mano. Pues yo voy a entrevistar a Jennifer Pedraza porque me pareció muy interesante el tema de ella. Acuérdense que estamos hablando del tema de la participación, entonces es súper importante preguntarle sobre eso. Creo que lo más complicado voy a hacer, pues, seguir esta entrevista como muy charlado. Creo que, pues, una cosa es entrevistar y la otra es hacerlo como sentir tan ameno y manejar el tiempo. Y acuérdense que también hay otro papel, otro rol, que es la introducción de cada entrevista. Hola, mi nombre es Camila de la Generación Eureka y hoy estamos muy emocionados porque vamos a conocer a algunos jóvenes. Sí, estaba muy nerviosa, pero pues yo como que calmo los nervios como que moviéndome así. Niñas y niñas, mi nombre es Talia La Posada y hoy tenemos una invitada súper especial. Se llama Manuela Martínez. Acompáñenme. Los paparazzis. ¿Cómo te sentiste? Muy nerviosa, pero ya luego como que... Es que ya he visto muchas cámaras así y me gusta mucho este tipo así, como presentarme y todo. ¿Ustedes qué prefieren, micrófono en mano o micrófono en solapa? En solapa. Mi primer día en Eureka ha sido una mezcla de emociones porque todo es nuevo para mí, entonces... Pero vamos con todo. Yo no había grabado de sorpresa. Qué chévere que haya niños y niñas hablando de estos temas porque a veces se cree que es solamente un tema de adultos. Y la verdad es que los que descubrimos que sentimos pasión sobre esto lo sentimos desde que estábamos pequeños. Entonces, pues muy chévere que no sea como allá los niños y ya, sino que también se entienda como parte de la sociedad. Es una mezcla entre nervios y emociones. Hola, Jennifer. Nosotros somos representantes de la generación Eureka. Hoy te venimos a entrevistar. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy y con todas las personas que nos están viendo. A Karol la veo muy tranquila. Como que sí se le dijan los nervios, pero es más tranquila que esa ahorita. La ansiedad. Cuando estabas en el colegio, ya participabas en la política. Desde que estamos niños y niñas empezamos a tomar decisiones políticas. Y Jennifer es muy bonita. Me cae muy bien. Un poquito de nervios. Yo creo que todos acá estamos iguales. También nervioso. De pronto como que me equivoco, pero igual no importa porque no estamos en directo. La mayoría de veces uno tiene como nervios. Si me escuchas, levanta la mano. ¿Por qué te parece importante participar y que las niñas, niños y jóvenes también participen? A partir de la participación es que estamos construyendo un futuro. Ver que hay tanta emoción hablando de política en los jóvenes es maravilloso. Y que la política no es solo para los grandes, es para los niños. Porque está probado que los niños, que las niñas y que la juventud son un actor válido. Que no hay que infantilizar nuestros argumentos. Desde chiquito uno puede como cumplir sus sueños. La edad no es una limitación para participar. El ser joven no hace que tus ideales sean menos valiosos. El poder trabajar con personas jóvenes y un punto de vista totalmente nuevo, actual, es algo sorprendente. Y nos falta motivarnos a participar. ¿Quieres ver toda la entrevista? Visita nuestro canal de YouTube, arroba Eureka tu canal. Y mira la entrevista completa de Generación Eureka Pregunta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!